Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de predicciones de lo que será el evento de este sábado De declaradores reyes de la lucha Y empezamos con una lucha de equipos que será por la semifinal del torneo entre Kava, Farid, contra Da Vinci y Ale Goffrey El mes pasado nos agarró de sorpresa que Da Vinci y Goffrey pasaban a semifinales Yo en lo personal Bueno, ya lo dije, me agarró de sorpresa, no me la creí Pero, ¿pasó? Creo que el factor exceso de, no, mejor dicho, falta de confianza me jugó en contra Pero ahora se están enfrentando a Kava y Farid Así que la van a tener muy complicado este Da Vinci y Goffrey Bueno, todo el mundo quiere que avance Kava y Farid Y bueno, sí, el estilo agresivo que ellos tienen creo que les da un punto a favor Así que rápidamente, para que no sean videos largos Les voy a dar mi voto a Kava y Farid Y pasan a la final La siguiente lucha sería entre Falcon Kid y Renzo Gamboa Hay que recordar de que Falcon tiene una victoria sobre Seven Sí, la victoria sí está un poco manchada porque el hombro de Seven se ve claramente que no está tocando la lona Bueno, ya pasó Y Renzo ahorita está con una racha negativa porque ha perdido al comienzo del torneo hace dos meses Y el mes pasado perdió su lucha de equipo Así que yo pienso que es la hora de que le den el push a uno de los nuevos Bueno, ya no es tan nuevo, pero bueno, ya me entienden, ¿no? Así que yo pienso que es la hora de que Falcon Kid se lleve la victoria La siguiente lucha será por la semifinal del torneo en parejas entre New Wave y THC Aquí voy a omitir el tema del estilo de lucha que cada uno tiene Me voy a enfocar al tema de la historia ¿Y en qué me estoy enfocando? Lo dije hace tiempo Si quieren que un equipo esté bien formado, se consolide Tienen que ganar sus luchas Ahorita el cártel se está formando y viene Además yo pienso que van a ser una especie de trampa Eso ya es clásico de ellos Por eso le doy la victoria a New Wave Y pasan a la gran final La siguiente lucha sería entre Santa Fe y Joan Stambo De nuevo gente, lo mismo Joan Stambo es parte del cártel Y ya lo dije Si quieren que un equipo se consolide, sus integrantes tienen que ganar sus luchas Además Joan es el líder Y tiene que dar el ejemplo Tiene que enfrentarse a todo rival que se le ponga de frente Y si es extranjero Bueno, él también es extranjero Pero bueno, ya me entienden Así que le doy mi voto a Joan Stambo La siguiente lucha sería entre Apocalipsis y Seven Ya Este... Acá tengo un problema Bueno Dos problemas Uno ¿Por qué recién le dan la oportunidad a Seven? ¿Por qué? Estamos terminando el año Y recién le dan la oportunidad Han tenido desde el gladiversario Para que han tenido que pasar meses Para que recién le den la oportunidad Eso no me cuadra Para nada Y no me digan que No, que le han tenido que dar las oportunidades No Seven hace rato se merece una oportunidad Y se lo merece Aquí en gladiadores Y en el otro lado No sé qué No sé por qué No sé por qué Y además es mi maestro Me molesta también Ahora El segundo problema Este evento Está enfocado En el torneo en parejas Ya Esta lucha De Apocalipsis Con Seven Debió ocurrir Antes De esto Mucho antes de este torneo Porque El torneo va a apocar esta lucha Mire No es que quiero abajonear La experiencia Y la trayectoria de Apocalipsis Pero A ver Desde el evento anterior Bueno Era lucha win El evento anterior Pero Era chongo Pero No me gusta Que una lucha importante La de ahora Este Se ve apacada por otra Esta lucha Bueno Pienso que debería ser May event Pero no El May event Va a ser el final Del torneo en parejas Porque de eso se trata Este evento La final del torneo en parejas Esta lucha de Apocalipsis Pero bueno Sé lo que les digo Gente Seven se merecía Esta oportunidad De hace tiempo Y lo seguiré diciendo Se la merecía Hace tiempo Pero bueno Ha sido decisión Ya tomada Y ya todos Saben lo que voy a decir Esta lucha La va a ganar Apocalipsis Y la última lucha Será por el final Del torneo en parejas Que sería entre Cava París Contra New Wave Es evidente Que nos van a dar Una muy buena lucha Es más que claro Que Tienen que Fajársela En esta gran final Y bueno No sé Se me acabó Pero Sería Muy interesante De que esta final Sea Libre De reglas Sin límite De tiempo Y bueno Ya estoy exagerando Pero pueda que no Que el conteo Sea por donde sea Sería bacán ¿No? Para darle un poquito Más de sazón A la gran final Tal vez se esté exagerando Con eso del conteo Pero bueno Ya me entienden ¿No? Le caería bien A la gran final Pero bueno Ya lo dije Tienen que darnos La mega lucha Yo ya había dado Mi voto Y lo volveré a decir El tema De los equipos Si quieren que un equipo Se consolide Y sus integrantes Tienen que ganar Sus luchas Y si es por un título Un trofeo Una máscara Aún mejor Así que Mi voto Va para New Wave Y serán los primeros Ganadores del torneo En parejas Y bueno gente Eso es el evento No olviden suscribirse A mi canal No olviden seguirme En Facebook Youtube Twitter Instagram Tik Tok Y nos vemos En el siguiente video Adiós